El cine queer es un concepto cinematográfico que define a aquellos contenidos lésbicos u homosexuales en la pantalla. Esta corriente nació del cine independiente a principios de los años 90 y se distingue del cine porno en el reflejo de situaciones convencionales de las películas heterosexuales pero trasladadas al cine gay. En este son, especialistas en cine queer como Cheryl Duny, Javid Moser, Jackie Bayer y Adam Kasky charlaron sobre sus experiencias en este ámbito y puntualizaron en la necesidad de quitar el adjetivo queer a este tipo de filmes, ya que lo que se busca es la inclusión a cualquier pantalla de cine. Asimismo se entregó el premio Queer Icon a Ruby Rich por su trayectoria en cuestiones de cine y género así como su contribución con estudios de género. De esto nos habla el director del premio Maguey, Pavel Cortés. La trayectoria de Ruby relacionada o vinculada con el cine queer ha sido sumamente importante para los estudios cinematográficos formales de cuestiones relacionadas con cine y género. Entonces para nosotros es también importante reconocer a lo mejor otra parte de la cinematografía, no únicamente a lo mejor los directores, productores o actores, sino también personas que han ayudado a la comprensión o al entendimiento de este tipo de cine. Para finalizar, los cinegases recomendaron a los jóvenes del Talent Campus Guadalajara no dejar que nadie eche a perder sus sueños y que se responsabilicen de la distribución y contenidos de sus producciones. Señal informativa, Alicia Presa.